¡Hola amigos! Bienvenidos a la cocina fácil de Lara. Como veis hemos cambiado el atuendo, ahora llevamos el delantal de la cocina fácil de Lara. Bien, hoy os traigo una recetita muy buena que yo siempre hago cuando tengo algún imprevisto y quiero traer algún postre y como tengo un imprevisto este fin de semana, pues os traigo una tarta de piña, nata y nueces muy fresquita, muy fresquita, se hace sin horno y muy facilita de hacer. ¡Os va a encantar! ¡Palabra de cocinera! Para hacer nuestra tarta de piña vamos a necesitar un litro de nata de repostería. Es recomendable que tenga como mínimo un 35% de materia grasa. Una lata grande de piña en su jugo, en su jugo, no en almíbar. La mía era de 800 gramos de peso neto y se quedó en 490 gramos. 250 gramos de azúcar, una base de bizcocho de tres capas, la encontraréis muy fácilmente en los supermercados. 200 gramos de nueces peladas y queso crema, esto es opcional. Lo primero que vamos a hacer es coger la piña de la lata y la vamos a picar bien con una procesadora o picadora y que quede como un puré, bien picadita. Y el jugo de la piña de la lata lo reservaremos en un vaso. Ahora procederemos a montar la nata. Debemos recordar que la nata debe estar muy fría, tanto como las varillas y el bol. Por eso yo los meto unos 15 minutitos en el congelador, el bol y las varillas. Y lo vamos a proceder a montar. Lo batimos primero a velocidad baja y después a velocidad más alta. A mí me gusta montarlo en dos veces, así que primero hago 600 mililitros y después unos 400, para que no nos cueste tanto montar la nata, porque si no nos costará mucho que monte, que suba. Y a mí lo que me gusta hacer cuando empiezo a montar la nata es añadir dos cucharadas colmadas de queso crema por cada 200 mililitros. Es decir, si hemos puesto 600, serán 6 cucharadas. Yo sé que hay gente que pone polvos de cuajada o estos polvos de nata apuesta para montar y van muy bien, pero yo encuentro que el queso es muy práctico porque siempre lo tenemos a mano. Y cuando empiece a montar, que ya esté casi montada, le añadimos el azúcar en forma de lluvia, 50 gramos por cada 200 mililitros. Es decir, en este caso, 150 gramos de azúcar y la montamos bien hasta que ya forman los picos. Y aquí la tenemos una nata durita con picos y que tiene un ligero toque amarillento. Ahora la reservaremos en la nevera y seguiremos con nuestra elaboración. Ahora cogeremos un poco de papel de horno que yo he recortado y lo pondremos en una base de un molde desmoldable. Y apretamos bien y cerramos. Hay que tener en cuenta que el molde desmoldable tiene que ser del mismo tamaño que el bizcocho que usemos. Y ahora cogeremos nuestra primera capa de bizcocho y la pondremos en la base del molde. Después cogemos el juguito de la piña que habíamos reservado y con la ayuda de un pincel humedecemos bien nuestro bizcocho. Ahora cogeremos nuestras nueces y las picaremos. Tanto puede ser en una procesadora como una picadora o en un morterito con un mazo. Y lo picamos bien finito, lo más finito que podamos. Ahora cogemos la piña que habíamos picado y cubrimos bien nuestro bizcocho, que quede una capa bien generosa. Yo pongo la mitad de la pulpa y la otra mitad la ponemos despues. Después cogemos la nata montada de la nevera y la cubrimos con una generosa capa de nata, que se note la nata. Y por último añadimos las nueces picadas, como veis estas son un poco más gruesas porque estas para el relleno sí que me gusta que sean un poquito más grandes. Ahora ponemos otra base de bizcocho y repetimos la operación. Una vez lo hayamos cubierto con la nata y las nueces, pondremos la última capa de bizcocho y la humedeceremos bien con el juguito de piña, que quede bien humedecida porque esta es la capa que suele quedar más seca. Y ahora solo nos queda cubrirlo bien de nata y alisarlo con una paleta, espátula, lo que tengáis. Yo suelo usar una paleta alisadora, pero bueno, lo que vosotros tengáis, a veces con la misma cuchara. Y lo dejamos bien lisito para que quede muy bien y muy bonita la tarta. Y ahora la meteremos 30 minutos en el congelador para que coja cuerpo. Ahora sacamos nuestra tarta del congelador y la desmoldamos, que como está semicongelada apenas nos costará sacarla. Como veis, algún trocillo o borde se os desmigajará un poco, pero no pasa nada. Y voilà, y así ya está preciosa. Ya solo nos queda decorarla. A mí me gusta decorarla espolvoreando mucha nuez picada por encima. O sea que la tenéis que esparcir muy bien. Si veis que no llega, pues la esparcís con la mano. Y ahora solo nos quedará decorarla un poquito con la manga pastelera, con la nata que nos ha sobrado. Y con lo que os veáis con coraje. Yo voy haciendo piquitos con una manga con una boquilla rizada y a ver si nos sale algo respetable. Si la dejásemos así ya, en los bordes sin decorar, sería una layer cake, como estas que están tan de moda ahora y quedan muy bonitas. Pero bueno, vamos, una layer cake para mí quiere decir no se decoran los bordes. O sea que voy a intentar decorar un poquito los bordes, aunque yo no soy muy diestra en esto. Seguro que vosotros seréis más mañosos que yo a la hora de usar la manga pastelera. Lo que sí os recomiendo es que pongáis la base de la tarta en una superficie alta para que podáis ir girándola como yo voy haciendo. Y a medida que os vais quedando sin espacio, que ya no llegáis bien, pues vais girando. Porque lo importante es tener la mayor comodidad posible. Vale, y ya tenemos una tartita bien bonita. ¿A qué ha quedado bonita? La verdad es que para lo poco diestra que soy ha quedado muy chula. Espero que te haya gustado esta receta. Si te ha gustado puedes regalarme tu like, compartir, comentar, como tú quieras. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recuerda que puedes apoyarte en mi página web, la Cocina Fácil de Lara, blogspot.com. Hasta la próxima semana con otra receta. Un besito.